Que desde todos los rincones de nuestra arquidiócesis de Puebla han peregrinado a esta casita santa de nuestra madre del Tepeyac. Siguiendo una hermosa tradición de nuestra iglesia de Puebla que data desde 1887 cuando el padre Ramón Ibarra y González, después nuestro último bispo y primer arzobispo de Puebla organizara la primera procesión de los poblanos hasta el Tepeyac, venimos como cada año a postrarnos a los pies de Santa María de Guadalupe, conscientes de que venerar a la guadalupana es vivir según las palabras del fruto bendito de su vientre. Santa María de Guadalupe quiere encontrarse con nosotros como un día con Juan Diego en este cerrito del Tepeyac. Quiere quedarse con nosotros, nos suplica que le permitamos ser nuestra madre, que abramos nuestra vida a su hijo Jesús y acojamos su mensaje para aprender a amar como él. Como cada año pues, encomendamos a la intercesión de Nuestra Señora diversas intenciones. Primera, unidos a toda la iglesia, pedimos por los trabajos del próximo sínodo de los obispos sobre la sinodalidad. Segundo, pedimos también por todos los hermanos que están sufriendo por los terribles terremotos que han azotado esa región. Pedimos por los que han muerto y por los miles y miles de heridos y miles y miles de familias que están sufriendo. Tercero, oramos por los trabajos que se están realizando en todas nuestras zonas pastorales de la arquidiócesis. Todos estamos impulsando la aplicación de nuestro plan diosesano de pastoral. Oramos pues a Nuestra Madre de Guadalupe por todos estos trabajos que se realizan en las parroquias, en los decanatos, en las zonas pastorales, en toda nuestra arquidiócesis. Cuarto, agradecemos la creación de nuevas parroquias. Quinto, suplicamos el don de la paz para nuestra patria, para nuestra puebla y para el mundo entero. En un momento de conflictividad social en México y el mundo, mientras aún se sufre el duelo por la dolorosa pérdida de millones y millones de personas a causa del COVID-19, entre esos que han partido a la casa del Padre, 65 sacerdotes de nuestra arquidiócesis. En medio de la violencia sin precedentes, en medio de la inequidad social, del grito de los pobres que exige atención, la Iglesia, queridos hermanos, no puede permanecer indiferente. Tenemos que hacer algo por ellos y ponemos en las manos de Santa María de Guadalupe nuestra petición para que sigamos su ejemplo de amor y de entrega. Por último, también le agradecemos a Dios nuestro Padre por intercesión de nuestra Madre del Tepeyá, dos nuevos sacerdotes que hemos ordenado el pasado 9 y 10 de febrero. Pidamos pues al Señor que nos conceda crecer en la fe y buscar el progreso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz. Madre Santísima de Guadalupe, Tú mejor que nadie conoces los sufrimientos que actualmente atravesamos por causa de la violencia, la inseguridad que padecemos, por el desprecio que muchos tienen por la vida, don sagrado de Dios. Y por eso, Madre Nuestra, te rogamos que escuches nuestras oraciones, nuestros lamentos y que nos concedas a esta iglesia angelopolitana, a nuestro querido Estado de Puebla, a sus gobernantes y a todo nuestro país, que nos concedas la salud física y espiritual, la unidad de nuestra iglesia y la fuerza para que perseveremos en todo momento en la fe. Deseo de todo corazón, queridos hermanos, que nuestra peregrinación sea un signo de la confianza de nuestro pueblo en las palabras de Santa María de Guadalupe. No estoy yo aquí, que soy tu madre.